Este podcast ha sido patrocinado por Instangaming, por Instang siempre tendréis alguna rebaja de vuestros juegos favoritos a mano, ya sabéis cómo va, cada compra por aquí ayuda a mantener el contrato con el canal activo y al banco a raya ahora que tenemos la hipoteca. Pero, en caso de que no puedas o no quieras comprar nada, siempre puedes apoyar participando en el sorteo escogiendo consola, PC o tarjetas con dinero para tus tiendas digitales que, si te tocan, te llegarán al correo completamente gratis. Prova suerte y estarás colaborando con mi contenido. Muchas gracias Instangaming y volvamos con el podcast. Mi moderador me comentó que últimamente está buscando el refugio en los videojuegos solamente como un medio de escapismo, que tampoco está buscando activamente el meterse un videojuego bien fuerte por el culo, sino que simplemente echa horas y horas y horas y horas dentro de estos títulos para ponerse un poquito ruido blanco de fondo en lo que vendría siendo la existencia. Y me lo enganchaba con una discusión que salió ayer de madrugada con la que decía que había enganchado muy bien y que estaba tirando bastante de acuerdo con lo que estábamos viendo por aquí. Tenemos aquí a Gedurado, un member de Reset Era, que decía Hola, espero que todo el mundo esté bien. Actualmente tengo 40 años. He estado jugando videojuegos durante muchísimos años en diferentes plataformas. A lo largo de mi vida he jugado en PC o he jugado en consola, pero siempre he sido un gamer. Siempre he estado ahí oprimiendo minorías. Mi primer PC fue un 386 y he jugado muchísimos de juegos muy memorables en él. Experiencias que todavía atesoro a día de hoy. En consolas, empecé con las consolas de 8 bits y a partir de ahí he jugado prácticamente todo lo que ha salido en los sistemas Mainstream. Pero actualmente estoy en una fase en la que creo que estoy perdiendo mi interés por este hobby. Actualmente tengo una Xbox Series X y la compré de lanzamiento. El problema que tengo es que desde que la compré no he tenido ni una sola experiencia memorable de gamer épico. No he tenido ningún momento gamer épico. F en el chat. Soy un tipo que se concentra en el single player. No juego juegos multijugadores nunca. Jamás. Y me gusta la experiencia del single player. Un juego que sea para un jugador, que esté conducido por su historia y que tenga un énfasis en la narrativa y en sus personajes. En Xbox he disfrutado Guardianes de la Galaxia y he disfrutado Plague the Requiem, pero no ha habido mucho más allá. Instalo prácticamente todos los juegos que se meten en el Game Pass. Los intento jugar durante 15 o 30 minutos y entonces me aburro y simplemente dejo de jugar para nunca volver a coger esos juegos. El último juego que realmente me dejó enganchado fue la segunda parte de Last of Us. Este juego para mí estuvo cerca a la perfección en lo que respecta a un videojuego. La historia, los personajes, la narrativa, la progresión, los visuales y la dirección artística fueron más o menos perfectos. Prácticamente perfectos. Desde entonces no he disfrutado de un juego. Juego muchísimos juegos, pero va siendo algo que me va atribulando día a día. Se va convirtiendo parte de la rutina ese encontrarme a mí mismo enfrentándome a la idea de que los juegos ya no son tan divertidos. A pesar de que voy pensando en si me voy a comprar una PS5, pienso que la librería de la PS5 todavía no está donde tiene que estar. Probablemente me metería el Horizon y me metería el Ragnarok, pero no habría mucho más que meterme por el culo. Y la verdad es que es algo que estoy empezando a temer. Que esta industria se está derivando mucho al gran AAA Blockbuster Single Player Production que o bien tardan muchísimo en aparecer o bien no tienen el poder para poder tirarlo adelante. Porque no hacen tanto dinero como los juegos multijugador, como otro tipo de juegos. Mi miedo es que este tipo de juegos que realmente me gustan, que me dicen algo, están siendo cada vez menos y cada vez más separados en el tiempo. Y que tarde o temprano van a desaparecer o simplemente vamos a tener uno o dos de esos juegos por consola o por generación. Y si esto pasa, Gaming va a morir para mí porque es lo que me estoy esperando que va a ser una muerte muy dolorosa y muy lenta, al menos para mí. Y pues bueno, me leí la reflexión que tenía este señor, me leí la reflexión de mi moderador que también estaba ahí ofreciendo un poco su granito de arena. Y dije, sí que es verdad que esto yo lo he sentido, yo esto lo he sentido anteriormente. Es lo típico que piensas que simplemente estás cansado de jugar o simplemente piensas que llevas mucho tiempo jugando a algo que no te termina de enganchar y que necesitas cambiar de género, necesitas cambiar otra cosa. Pero es verdad que esa magia que dice cuando estamos metiéndonos de lleno en un videojuego y piensas solamente en el videojuego, piensas solamente en el título, piensas solamente en los puzzles. A lo mejor lo puedo recordar en las campañas originales, de hecho Fenpice cuando era muy chiquitito, recuerdo ser un poquito más mayor y estar perdido en el mundo y perdido en los puzzles y repetir los diálogos de Monkey Island. Que a día de hoy muchos de ellos me sé completamente de memoria, precisamente de rejugarlos tantas veces hasta llegar al punto en el que estaba atascado a ver si había algo que se me había escapado. Y volver otra vez a engancharlo, algo que a día de hoy no tendría tantísima paciencia para hacerlo y los dejaría de lado sin darle demasiadas oportunidades. Pienso en todos los juegos de Playstation originales que, pues bueno, parecen como mucho texto a día de hoy. El aprender un sistema dentro de otro sistema dentro de otro sistema con una cámara a la que no estoy acostumbrado, como pueda ser el Background Story. Con un inglés shakespeariano que es muy difícil de tal, pero que luego cuando llega la época de PSP le doy una oportunidad y me lo meto por el culo con mucho gusto. Estoy pensando en esas largas noches escondiendo la Game Boy Advance SP que ya tenía la iluminación en la pantalla cuando mis padres venían a ver si estaba jugando o no estaba jugando. Y hacía como que estaba dormido para luego después meterme el Final Fantasy Tactics Advance una vez y otra vez porque tenía un postgame delicioso. Y era un poco como jugar Dungeons & Dragons antes de que yo supiese que me iba a gustar el tema de Dungeons & Dragons. Y me acuerdo también de estos juegos de PS2 que para mí pues encendieron un amor eterno hacia los JRPGs que no soy capaz de quitarmelo desde entonces. Como Final Fantasy X, Dark Cloud, Dark Cloud 2 y pues tantos otros que han ido popeando que son un poquito más de nicho. Como pueda ser Shadow Hearts o como pueda ser juegos como el Coldeca. No, el Coldeca era el original que era táctico de Playstation original. Luego después el otro era el Shadow Hearts era como la secuela espiritual. El Terranigma estoy pensando, pero el Terranigma no. El Terranigma es de la Super Nintendo y es un RPG también así rollo que se mira desde arriba. ¿Cuál estoy pensando? Que funcionaba como con... Es ese RPG de la Gamecube que todo el mundo dice que es la repolla y que nadie juega hasta que lo juegan y dicen ¡guau! Es la repolla. Que ese RPG de la tal y no es el Taste of the Sky of su puta madre. Skys of Acadia no es Skys of Acadia, es el otro. Si lo leo voy a decir ¡ah! Ese y ya me acordaré. Pero bueno, es... Si hay en el chat o alguien en los comentarios seguro que me lo está diciendo. La cuestión de esto está en que esas largas noches jugando Diablo 2 con el Amachi y con mis amigos. Esas largas y calurosas tardes de verano jugando a Final Fantasy X aprovechando que me lo habían dado por sacar buenas notas en mi cumpleaños. Ese redescubrimiento de todo lo que significaba el gaming cuando llegaron la DS y llegaron la PSP y pudimos empezar a volver otra vez a jugar a los juegos de Game Boy Advance, pudimos volver otra vez a jugar a los juegos de PSX y tirar de catálogo nostálgico. Y sobre todo ese PC que nos ha acompañado durante todas las generaciones con tremendos emuladores para disfrutar diferentes cosas del gaming que muchas veces llegaban antes de nuestra generación, como fuese el Metroid Prime. Sí que es verdad que en mi caso me dio una ventana que abrí hacia un continuo redescubrimiento y reenamoramiento del gaming, el Bat en Kytos. Ese era. Muchísimas gracias, Kyndryo. El Bat en Kytos. Un completo reenamoramiento de todos los géneros que no me privaba de degustar ninguno. Y podemos encontrar juegos como StarCraft y Age of Empires, que son juegos de RTS muy técnicos y muy tácticos y muy tal. Teníamos RPGs como pueden ser los Final Fantasy o el Bat en Kytos. Teníamos juegos de construcción de decks también, como pueda ser el juego de Yu-Gi-Oh! que también funcionaba un poco como medio visual novel, medio RPG, una cosa un poco extraña. Teníamos Visuals Novels que podrías categorizar algunas aventuras gráficas como pueda ser el Shaman Max o como pueda ser Monkey Island. No tanto, pero hay otras aventuras gráficas que son prácticamente una visual novel y ahí estábamos disfrutando también de las visual novels. Y luego después los típicos juegos de acción y de plataformas y los Colecta, Zones, Royal Crash, Spyro que al final todos estábamos enganchando. No me privaba yo de ningún tipo de juego para poder jugarlo. Me acuerdo yo incluso intercambiar juegos de la PlayStation 2 con amigos e incluso el Virtual Tennis 2 o el Virtual Tennis 3 que yo no tengo ni puta idea de tenis y a un contador se intercambiaba para ver un poco qué tenía el gaming que ofrecer. A medida que me voy haciendo más mayor, a medida que me voy haciendo más viejo me estoy dando cuenta de que no solamente la industria tiene un problema grande de originalidad y de cambio de concepto sino que yo tengo menos paciencia a la hora de probar estos juegos. También es verdad que tengo mucho menos tiempo y que normalmente cuando un juego me llama la atención el último juego con el que estoy obsesionado es una serie de nuevos juegos indie que están intentando emular un poquito la historia de Final Fantasy VI la historia de Chrono Trigger la historia de estos títulos que están llevando un pixel art excelso y cuando digo es excelso súper smooth, unas animaciones increíbles que se nota que la gente que está haciendo esos juegos se metieron en Chrono Trigger con mucho gusto cuando eran pequeños por el orto o estuvieron jugando Golden Sun hasta altas horas de la noche escondiendo la Game Boy debajo de la almohada y a día de hoy tienen ya el dinero, el tiempo y los recursos suficientes como para poder hacer una de estas narrativas poder ponerla y poder engancharla. Muchas veces lo que estoy viendo es que estos títulos que por lo que sea me enganchan o llaman mi atención son algo que está tocando directamente la nostalgia que me gusta pensar que soy una persona que no es inmune a la nostalgia pero que no caigo fácilmente dentro de que me vuelvan otra vez a dar el mismo puñetero juego pero en una consola nueva con un sombrero diferente o que haya sagas que me tengan secuestrado como puede ser la saga Pokémon que ya he dejado de consumir porque ha llegado un punto en el que me he dado cuenta de que no tiene nada más para mí. No estoy demetido dentro de ninguna que me tenga secuestrado. Kingdom Hearts ha sido muy importante para mí pero el tercero no llega a jugar el DLC porque dije no voy a seguir tirando tiempo de mi vida en esto que es algo que no disfruto porque ya no es el juego con el que yo estaba enganchado antes. Final Fantasy no terminé el 15 porque es un poco el más diversivo y mucha gente tampoco ha jugado al 12, al 13 o al 15 pero pues tampoco le guardo ningún tipo de rencor. No tengo gusto por ese juego pero a la gente que le gusta pues tampoco le voy a decir nada. Que jueguen a lo que quieran jugar y ya está. Pokémon es el RPG por antonomasia súper chulo y tal pero ha llegado un punto en el que me digo mira no quiero saber nada más de Pokémon me quito y a tomar por saco he dejado también de jugar al Pokémon. Las sagas poco a poco parece como que van evolucionando pero muchas de ellas evolucionan sin mí. Age of Empires 4 es otro de estos juegos que yo he estado toda mi vida jugando y que a pesar de que veo vídeos y parece súper interesante cada civilización es diferente a la anterior y seguro que tiene unas win conditions increíbles a día de hoy no tengo el tiempo y si tuviese el tiempo creo que no tendría las ganas de volver otra vez a iniciar un juego de estos. Pero sí que es verdad que de tanto en tanto pues veo un poco el contenido nuevo que están haciendo para Age of Empires 2 y digo pues lo mismo esa campañita de los rajas indios sí que me la metía por el culo y al final es como que solamente soy capaz de responder a un framework que yo estimo familiar que yo ya estoy acostumbrado a verlo y acostumbrado a jugarlo casi como DLCs, expansiones eternas de algo que tenía de joven para lo que tenía la posibilidad el umbral de frustración para dominar hasta un punto en el que me considere competente en el idioma en el que me está hablando ese videojuego es un poco lo que me da miedo que vea el Crash 4 y que no sea un remake pero que tenga mucha ganas de jugar al Crash 4 simplemente porque es Crash y reconozco ese plataformas pero luego después vea el Banjootui este extraño y diga el Yucalili que me diga y diga no me apetece jugar Yucalili porque como no tengo una respuesta emocional con esto no me interesa entender cómo funciona este tipo de colectazón plataformero que pues es algo que no mucha gente ha enganchado pero pues pasa pasa también con la saga Mega Man con todos los clones pasa también con la saga Metroid con todos los clones pasa también con todas estas cosas en las que al final como que es muy difícil pararme a pensar en juegos que me hayan conquistado de verdad que haya visto y haya dicho wow que tremendo juego en mi caso Hollow Knight no es tanto no sé por qué no conecté tanto con Hollow Knight como mucha gente pero Blasphemous sí Blasphemous me fascinó me lo he jugado tres veces en directo probablemente me lo juegue una cuarta antes de que llegue Blasphemous 2 y después Blasphemous 2 lo juguemos otras cuantas veces a medida que vaya saliendo el DLC porque es un juego que me parece impresionante el arte la música el doblaje al castellano absolutamente todo amo ese videojuego también me ha pasado un poco con algunos juegos nuevos de sagas que no había disfrutado nunca como puede ser la saga Yakuza que a pesar de que el último se estaba comiendo muy poquito de apoyo y no sé si lo mataremos antes de empezar Resident Evil 4 a pesar de que no está funcionando demasiado bien he jugado Yakuza 0 y me lo pasé increíble jugando Yakuza 0 y jugamos Like a Dragon y Like a Dragon fue una barbaridad de juego también es verdad que estaban ahí tocando un poquito el sistema de Jobs del Final Fantasy en plan sistema como Final Fantasy y eso quieras que no está hablando en este idioma que estamos diciendo que se está perdiendo y pues eso conectó de alguna forma con esto pero la historia me pareció increíble y es un juego que a día de hoy tengo ganas de rejugar que ahí es donde creo que está la verdadera prueba de fuego si estos juegos han conseguido hacerme ya dentro de este cinismo o dentro de este idioma en el que cada vez soy menos competente para hablar que es tener una relación significativa con un videojuego que es el tener ganas de rejugarlo Horror Wilds es otro que me ha cambiado algo y tengo ganas de rejugarlo Yakuza Like a Dragon tengo ganas de rejugarlo Blasphemous siempre tengo ganas de rejugarlo hay determinados títulos que se consiguen hacer un hueco dentro de mi corazoncito y vamos metiéndolos hasta el punto en el que se quedan otros son experiencias significativas como God of War o God of War Ragnar que por ahora no tengo ganas de rejugarlos pero de aquí al futuro es probable que ocurra de aquí al futuro pero si te paras a pensar hay muchísimos títulos en el que a día de hoy especialmente en este primer trimestre en el que han salido muchísimos juegos la gente especialmente los streamers que sé que no es una fracción significativa de peña pero sí que pues bueno representan un poco ¿no? el rollo de sentarte y jugar empiezan a jugar determinados videojuegos le dan uno o dos directos y luego los dejan para no volver no solamente porque se preocupen de las cifras o por lo que sea sino porque no tienen el ímpetu para ponerse a jugar estos títulos pero luego después se ponen a jugar algo clásico un Final Fantasy viejo una aventura gráfica de su infancia o algo así y sí tienen esa frustración para hacerlo ¿no? recuerdo por ejemplo Pazos jugando Prisoner of Fies una aventura gráfica que no iba a haber ni Cristo pero que era súper importante para él y se la metió por el culo con mucho gusto reseñas cortas hace relativamente poco jugó Final Fantasy 6 que no lo había jugado antes por lo que no tenía un valor nostálgico pero sí que entendía el valor y el peso que había tenido en la industria y eso le llevó a jugar al 6 a jugar al 8 a jugar al 9 el 8 creo que no lo ha jugado todavía el 6, el 9 y está jugando a otros tantos ¿no? es como raro el encontrar ese tipo de juegos que sigues dándole y sigues metiéndolo e incluso con juegos excelsos como pueda ser el Den Ring es cierto que el Den Ring he visto a mucha gente que lo está jugando mucha gente que le está encantando de mucha gente que se ha hecho 4 o 5 runs pero tengo la sensación de que hay más gente quizá en porcentaje porque claro el Den Ring ha vendido más que ningún otro Souls ergo va a ganar simplemente porque hay más gente jugando a este título pero si vemos el porcentaje de jugadores que se ha comprado el Den Ring y el porcentaje de jugadores que se ha obsesionado con el Den Ring que se ha obsesionado con Dark Souls 1 con Bloodborne o con Dark Souls 3 estoy bastante bastante seguro de que el porcentaje de jugadores de Dark Souls 1 de Bloodborne o de Dark Souls 3 respectivamente se han metido más veces esos juegos por el culo alguno me dirá que no es una comparación justa debido a que son juegos más cortos y por ende es más fácil meterle más runs pero saben un poco a lo que me estoy refiriendo son juegos que tienen como otro flow tienen otra dinámica tienen otra cosa que no está llegando a este punto de agote en el que estamos con muchísimos juegos que se están convirtiendo en mundo abierto casi por necesidad Pokémon ahora es mundo abierto Assassin's Creed ahora es mundo abierto al final los mundos abiertos son el looteo el capturar Pokémon por capturar Pokémon a ver si alguno te sube un 1 o un 2 en una característica seguir looteando en el Assassin's Creed a ver si consigues algo que te dé un más 4 un más 5 en algún tipo de equipación seguir metiéndote en el Vredo de Wild a ver si consigues ese arma que puedas engancharte que tal no digo que el mundo abierto sea lo que está tirando los videojuegos hacia atrás pero es verdad como que más que una experiencia completa en el que te cuentan esta historia y luego después acaba se están convirtiendo en experiencias que piden tanto del jugador tantas horas que pases tanto tiempo con ellos muchas veces para justificar el que la gente pague tanto por un juego single player en el que yo creo que es parte de lo que está haciendo que sea tan complicado de tener experiencias significativas con todo esto y creo que también muchas de las veces en las que nos encontramos algo que de verdad rompe nueva mucha gente se quejaba del Hogwarts Legacy diciendo que si no habías jugado un juego en tu vida porque no eras jugador de videojuegos y de repente veías algo de Harry Potter y te lo compraba porque de Harry Potter te volaba la cabeza porque no habías estado los últimos 4 o 5 años regurgitándote en la boca todo lo que lleva haciendo la industria en todos los juegos que se han terminado convirtiendo en un mundo abierto pero que en caso de que hubiese estado jugando los últimos tiempos te habrías dado cuenta de que el juego tiene la profundidad de un charco será todo lo amplio que tienes que quieras pero tiene la profundidad de un charco y que juegos mucho más antiguos como Breath of the Wild tiene una serie de mecánicas compaginadas unas con las otras que hacen que la experiencia sea muchísimo más interesante y muchísimo más intensa de principio a fin alguno tendría que pensar que pues bueno teniendo en cuenta que esto está en el mundo de Harry Potter y tienes la posibilidad de hacer tantísimos conjuros y los conjuros podrían engancharse los unos con los otros para hacer efectos y tal debería ser algo más que la fórmula más básica de un Metroidvania de Neutritas X conjuro para llegar hasta X sitio y que se te vaya abriendo el mapa en función del que desbloquees nuevas habilidades y que luego después los combates sean ver a un señor pegando volteretas mientras hace así 50 veces hasta que la barra del enemigo se va a estar al 0 que se me ocurren combates menos dinámicos que los que tiene ese puñetera juego ¿no? esto al final es un poco el pues bueno mal de muchos consuelo de tontos que suele decirse ¿no? la audiencia que consigue encontrar el este que le han puesto una skin que le ha puesto un tal que han tirado para esta pero luego después cuando comparas con la peña que está de normal jugando videojuegos es otro juego más genérico otra experiencia más single player que se está valiendo más de la imagen de marca que tiene que de contar algo nuevo yo me acuerdo de las experiencias que tenía de pequeño y eran juegos que me resultaban interesantes que compré que jugué y que les di la experiencia para que me contasen su historia y me da mucha pena que mucha de la gente que son fans también de estos videojuegos lo único que hagan es pedir remakes o pedir remasters o pedir partes nuevas de esas sagas que tuviera la infancia que no vendiera lo suficiente como para justificar que se les siguiese y no pidan directamente experiencias nuevas que sean como sucesores espirituales uno del ejemplo que he puesto es por ejemplo Dark Cloud Dark Cloud luego después tuvo Dark Cloud 2 unos RPGs maravillosos de la época de la Playstation 2 Dark Chronicle se les llamó en España la segunda parte y creo que también en Latinoamérica y en Estados Unidos no en Estados Unidos era Dark Cloud 2 creo que en Japón y en Europa y por tanto Latinoamérica fue Dark Chronicle y luego después yo no pedía una tercera parte con esos personajes porque yo ya estaba súper bien estaba súper satisfecho pero luego sacaron Rogue Galaxy Rogue Galaxy reciclaba un poco la idea reciclaba un poco el combate reciclaba un poco los escenarios el inventario las cosas chulas que hacían ese RPG diferente y te contaba una historia completamente diferente construyendo sobre sus mecánicas estos juegos fueron desarrollados por Level 5 que era uno de mis desarrolladores favoritos y en un momento dado dejaron de hacer esto y empezaron a hacer Leighton empezaron a hacer el fetichista en el que hasta un tobillo de una fémina que pasa por la calle le recuerda a un puzzle que al final es como un simulador de Sudokus glorificado porque lo único que haces es meter 60 o 70 puzzles un minijuego de clicar en la pantalla a ver si sale una puñetera monedita y luego que te cuenten una historia que está muy bien la historia que te puedan contar y está muy bien ese departamento de Visual Novel pero al final lo único que es es contar la misma mierda una vez y otra vez y otra vez y podrás avanzar referente a lo que tal pero ya es un género que te limita mucho desde el principio respeta a Leiton le respeto simplemente digo que Level 5 antes si que tenía como muchos videojuegos que cambiaban por entero la forma en la que lo hacían y que en el momento que se que se que se pusieron hasta en el momento en el que se pusieron a tocar una nota que sabían que funcionaba se pusieron a tocar una nota que sabían que funcionaba que es algo que le puedo decir a Nintendo con sus Pokémon es algo que le puedo decir a Level 5 con sus Leiton es algo que puedo decirle incluso a las aventuras gráficas a partir de Monkey Island 3 que parecía como que les daba miedo ser únicas y empezaron a jugar un poco la carta de Telltale de hacer una narrativa con puzles muy muy sencillos donde tal el único que creo que se escapa son experiencias como Bubsy o experiencias como Thimbleweed Park que si que es verdad que cometen la osadía de ser raros de ser extraños que es algo que sinceramente creo que me viene muy bien creo que es algo que necesito para tal este chaval creo que estaba bien porque no estaba diciendo que el mercado se está yendo a la mierda sino que era su percepción de que el mercado se está yendo a la mierda y creo que puedo estar de acuerdo en que la percepción que tenemos muchos también debido a que nuestro porcentaje de atención ahora se ha visto muy reducido por el tema de la satisfacción inmediata tenemos un umbral muchísimo más reducido muchos somos adultos tenemos responsabilidades y podemos dejar dedicar menos tiempo al gaming lo que hace que a partir de la cuarta hora se pone bueno que no tengamos esa posibilidad de llegar a la cuarta hora y si que me duele un poco también en recomillas el hecho de que tengamos tanto catálogo tío porque cuando eres chiquito y pues tienes uno o dos juegos al año porque te lo regalan y poco más está muy bien porque al final tienes que dedicarle tiempo a esos videojuegos la única respuesta sería intercambiarte uno con otro colega y pues ver un poco hasta donde llegáis con uno con otro en mi caso yo por ejemplo intercambié una PS2 con el Final Fantasy X por una Gamecube con el Wind Waker y un verano intercambiamos consola intercambiamos juego precisamente pues para eso para probar lo que tenía Nintendo y probar lo que tenía Sony luego después vamos a cambiarlo y es una experiencia de juego que me llevo para siempre porque Wind Waker es uno de mis celda favoritos si no mi celda favorito pero claro te paras a pensar y dices ¿hasta qué punto ahora no es un problema que cuando juego una experiencia nueva tenga ganas de volver otra vez a jugar un juego que he jugado 50 veces ¿no? esto es porque el esfuerzo que me hace esta experiencia no es suficiente y prefiero rejugar un Final Fantasy por enésima vez o rejugar otra aventura gráfica que me sé de memoria antes que iniciar una nueva esto es porque estoy metido en una capsulita de comodidad de la que ya no quiero salir y por tanto no es que estas experiencias sean mejores o peores sino que no le doy la oportunidad a Hollow Knight de ser Hollow Knight y solo quiero jugar Symphony of the Night no le doy la posibilidad de Other Wilds de que sea Other Wilds y solamente quiero jugar un juego de exploración espacial yo que sé no se me ocurre Other Wilds es muy único no se me ocurre un juego de exploración espacial si vila de la Playstation 2 ¿no? pero saben ustedes lo que quiero decir creo que creo que a pesar de que empatizo mucho con este chaval creo que en este caso no me sale de dentro el decir que la industria no tiene ideas porque creo que los indies tienen muchísimas más ideas de lo que tendrá siempre la industria del triple A y creo que tengo más que hacer como un poco de examen de conciencia el pensar que volver a rejugar otro RPG que he jugado 50.000 millones de veces en lugar de darle una oportunidad a Disco Elysium quizás es un problema mío en el que solamente quiero vivir a través de mi propia nostalgia el no darle una oportunidad a Ninokuni por ejemplo que es otro RPG de level 5 que seguro que tiene elementos de los que estoy diciendo antes que he hecho de menos en lugar de volver a jugar al Dark Cloud 2 o al Dark Chronicle o al Rogue Legacy el volver otra vez a darle la oportunidad al Final Fantasy XVI que se supone que va a cambiar y va a mejorar muchísimas cosas con diferentes sistemas de tal para volver otra vez a jugar al Final Fantasy IX y al Final Fantasy X creo que debería de yo al menos interponerme un poco más el umbral de darle oportunidades a títulos que no sean lo que he jugado una vez y otra vez y que a través de estas oportunidades nuevas y sobre todo llegando a juegos independientes voy a conseguir salir de esa fórmula que obviamente tiene Ubisoft está empezando a tener Nintendo y pues tienen un poco todas las tienen un poco todas estas sagas de las que hemos estado hablando ¿no? que le estamos pidiendo el juego este de Coromon por ejemplo con unas animaciones increíbles muchísimos bichos para coleccionar y tal que se puede jugar en Steam tendrá esa mejora que le estoy pidiendo a Pokémon desde hace tanto tiempo y esa magia que no encuentro por una historia que no me trate como un niño probablemente pero tiene algo que no tiene que es Pokémon y hasta que no sea capaz de quitarme esta funda de los ojos y salga de mi zona de confort para jugar Coromon en lugar de Pokémon quizá me voy a perder esa experiencia y voy a notar que me falta porque no me la dan con lo que me gusta un poco lo que hablamos del último minicas ¿no? de terminar de venderle las NFTs a una generación a través de una skin de lo que ellos estiman nostálgico y de lo que ellos estiman familiar yo creo que eso que tengo que darle más a Yakuza darle más a Sifu darle más a Disco Elysium darle más a Outer Wilds darle más a estas experiencias que verdaderamente han demostrado tener algo nuevo que decir y ejercer como cuando era joven un umbral de jugabilidad en el que no me cueste pasar de los primeros 15 minutos a primera media hora darles dos o tres horas mínimo para que me cuenten todo lo que me tengan que decir y si luego no es para mí no es para mí pero sí que creo que todos nos beneficiaríamos mucho especialmente si nos sentimos así como que el gaming nos ha fallado y que no podemos sacar nada más allá de vivir de las rentas de nuestra nostalgia y sobre todo intentar darle un poquito más de tiempo a los juegos especialmente si hay cinemáticas eternas para que nos cuente lo que quieren decir porque si no al final solamente vamos a jugar de jugar a lo típico que jugamos siempre estar en piloto automático con juegos de ruido blanco como Assassin's Creed Valhalla o el Hogwarts Legacy o tristemente solamente jugar a Jackalili o solamente jugar a Hat in Time que son títulos que están intentando emular estos juegos de nuestra infancia y que por tanto son un poquito menos únicos por lo que están intentando conseguir que es recordarnos a esos juegos que recordamos hace tanto tiempo y apretarnos un poquito en la válvula de la emocionalidad que es